Asimismo estamos aquí en el Ministerio Público viendo la posibilidad de hacer el trabajo en conjunto entre la unidad especializada ambiental y también aquí con el jefe de la parte administrativa que estamos abocados a talar algunos árboles que se encuentran en la zona que no son de especie nativa, son de especie foránea y la parte municipal va a consistir en derribar esos árboles y plantarles nuevamente con especies nativas de nuestra zona Ahora la parte de la unidad ambiental es muy importante porque hay muchos trabajos y en muchos momentos se necesita el acompañamiento de salud y de higiene Asimismo nosotros siempre estamos abocados a ese servicio cuando encontramos un árbol que ya está digamos condenado muchas veces tiene el famoso cupií en ese sentido nosotros procedemos a cortar algunos árboles que se encuentran tanto en los paseos centrales también en algunas viviendas, en las aceras le damos las autorizaciones pertinentes pero no obstante el compromiso es que planten digamos enfrente mismo de la casa nuevamente otra especie y también que de lo que dice la ley de los 5 hasta 10 árboles que son si se arranca un árbol, 5 árboles se tienen que estar plantando nuevamente tanto en los paseos centrales y también en las plazas aledañas La verdad que en la primera manzana, en la primera calle que viene a ser nosotros hemos quitado con la comisión vecinal eso quedó a cargo de la comisión vecinal de quitar esos árboles que se encontraron allí porque hubo una especie de resistencia en su momento La verdad que hubo, pero hablando con los vecinos se entendieron entre ellos y se ha procedido a cortar, a talar esos árboles de eucalipio que también no son especies nativas nuestras ¿En los años 30? Así mismo, en la época de que era... ¿En los años 30? No, no, creo que es el propietario mismo que era un aserradero era una entrada del aserradero En esa época se plantó esos árboles y nosotros hemos hecho, digamos, lo corredito Ahora vamos a estar quitando lo que viene a ser la parte de la raíz que se encuentra en la zona Eso era un compromiso de la... En cuanto a eso, era de los vecinos, de arrancar esas raíces pero no obstante, no están todavía arrancando y una vez que se tenga limpio allí se va a proceder a realizar lo que es, digamos, el empedrado y vamos a estar en las veredas vamos a estar llevando especies que son nativos nuestros y que es autos, digamos, para plantar allí en la zona No especies de gran porte, pero especies de mediana altura ¿able camar路? Gracias, sí ah ¡Al curiosidad! Gracias por ver el video.